Muy buenas a todos amigos, amigos tenemos ante nosotros uno de los juegos o el juego más esperado del año Battlefield 1, un juego que ha revolucionado el mercado haciendo una guerra antigua en la primera guerra mundial Aquí tenemos nuestra primera toma de contacto, nuestro primer contacto como he apodado en este título Porque básicamente no puedo daros unas primeras impresiones porque he visto tantos gameplays de los dos mapas que ha sacado EA Que es el del molino, el cual se mostró el primer contacto con Battlefield 1 Y el cual el segundo, el desierto del Sinaí en la Gizcon, la cual tenemos en esta beta solamente el desierto del Sinaí Hoy es martes, básicamente pues hemos tenido la gran ventaja de que a un amigo le han dado la key Hoy le daban la key a cierta gente, no a todo el mundo Y mañana miércoles, y para la gente que lo vea hoy miércoles, pues ya miércoles sale la beta pública para todo el mundo Así que amigos, que mejor que traerlo de forma de gameplay, la cual lo vais a ver con gráficos al máximo Por eso no he querido hacer directo, porque en directo se ve peor el juego Y quiero traeros una primera toma de contacto Battlefield 1, por una parte amigos, ha sido un juego muy criticado por el tema de lo arcade que es Pero tenemos que recordar que Battlefield es Battlefield y siempre ha sido un juego arcade Pero no podemos poner en duda que estéticamente y ambientalmente el juego supera casi lo que viene siendo la... Bueno, a perfección no, pero lo que viene siendo una joya auténtica En lo que viene siendo la estética y el ambiente Tengo muchas ganas de jugarlo, deciros que no voy a centrarme en jugar la mejor partida de mi vida Ni en ser un pro, me da igual quedar último que primero Quiero enseñaros los vehículos, las cosas que tenemos Y tenemos estos dos modos de juego El rush, que es lo que viene siendo defender y atacar Y el modo conquista A mi personalmente me gusta más el rush, pero como estoy viendo que solamente son 24 jugadores y un tanque Lo que viene siendo tanques Pues vamos al modo épico, en el que vemos 64 tanques y luego vemos aviones Así que vamos a probar el modo, por así decirlo, más épico en este primer, primera toma de contacto ¿Vale? Y por así decirlo también quiero que sepáis que va a salir un nuevo modo de Battlefield 1 Que nunca ha incluido un Battlefield, que es el modo trincheras Porque si recordamos, la primera guerra mundial fue una guerra completamente de avanzar de trincheras La cual los hombres eran sacrificados para poder avanzar por las líneas De hecho, en muchas guerras, muchos hombres eran, digamos, los usaban de cebo para que otro flanco avanzase por las trincheras Entonces va a salir un modo de juego que se llama Guerra de Trincheras Lo cual EA Games ya ha anunciado oficialmente Que veremos cuando salga el juego y tengo muchas ganas de jugarlo Porque en ese modo dice EA Games que de hecho va a ser un modo largo Y del que los mapas van a estar conectados De hecho, los mapas están conectados de tal forma Que si en ese mapa el enemigo toma el mapa Avanzamos hacia otro mapa a defender ese punto Y así constantemente hasta, supongo que la puntuación del equipo mayor Ese modo de juego va a ser muy largo Va a durar incluso más de una hora Y también han dicho incluso que va a haber un silbato de una especie de general pitando saliendo de las trincheras Realmente épico y como era la Primera Guerra Mundial Pero en esta beta, porque aquí arriba estamos viendo que es una beta Vamos a jugar el modo conquista Vamos a ir cargando partida Y vamos a ver que tal Vamos a probar todas las clases Voy a intentar enseñaros todo lo que tiene este modo conquista Y lo que viene siendo esta partida Y sobre todo, explorar también el mapa del Sinai Ver el potencial gráfico Por eso he decidido traerlo de esta forma De forma de gameplay En el que vemos la calidad al máximo No como una especie de directo En el que lo vemos de una calidad mucho inferior Así que amigos Primera toma de contacto Primer contacto con Battlefield 1 Uno de los juegos más esperados Y por mi parte también Porque a mí me encantan los shooters Y deciros que a mí los shooters se me dan muy bien Pero lo que he visto de Battlefield 1 Tiene pinta de ser algo difícil Fijaros, tenemos aquí el lado otomano Luego nos cambiamos Pero no me dejan Que supongo que será el lado de los ingleses De Reino Unido Pero como me gusta lo original Vamos a probar el mando otomano El bando otomano, perdonad Nos unimos al equipo Charlie Que me gusta el nombre Y en acaba de empezar la partida 19 minutos tenemos por delante Vamos a este punto Y vamos a empezar a mirar Tenemos el modo asalto Que es el clásico modo asalto En el cual el arma pues Será bastante potente El médico Tenemos el soporte Y el scout Que es lo que viene siendo El francotirador Que es mi modo favorito Evidentemente vamos a jugar Con el que más me gusta Que es el scout Y vamos a ver si me dejan subir Venga, nos subimos por detrás Y aquí estamos con esta Bueno, a ver si Venga, cuidado, cuidado Cuidado, ala, 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 ala Acaba de cambiar la perspectiva Ala, lo habéis visto, ¿no? Está curioso, ¿no? Me ha cambiado Mirad como la perspectiva de visión O sea, que guapo Vale, vamos a reventar este bombardero Si podemos Bueno, el sonido es brutal Y bueno, que real Que hasta nos tapan la visión y todo Que forma de empezar Este gameplay tan frenético Y vamos al lío Mira, aquí Ahí está La bandera De lo que decía Mirad los caballos Esta gran novedad de Battlefield 1 ¿No? Estos caballos Que deciros Que por el tema de protectora de animales Pueden morir Pero mueren De muchas, muchas balas Porque si no Básicamente va a ser Una jaudía de caballos Vamos a ver la destrucción Un poco Bueno, la destrucción No se destruye Pero bueno La destrucción de este juego Supongo que estará bastante bien Bueno, vamos a bajarnos Que ya me estoy cansando Y bueno, vamos a ver Vamos a explorar la sal Tenemos la pistola Tenemos este Driftflug con tirador El cual he visto En los gameplays Que es dificilísimo O sea, yo Ya os adelanto Que en este gameplay Voy a hacer cada mancada Impresionante Pero me da completamente igual Bueno La calidad gráfica Que estoy viendo aquí Esto Bueno Esto es un escándalo Gráficamente Esto es una barbaridad Amigos O sea, lo digo completamente En serio Ese es bueno, sí Y bueno Vamos a ver si podemos pegar Un buen francazo Porque como digo Quiero probar todas Y bueno Aquí vemos esta pequeña aldea Y vale Vamos por aquí Vamos al punto C Deciros que de este juego Voy a hacer muchísimos directos Y voy Bueno Evidentemente Aparte de muchos directos Vamos A hacer una serie Y muchísimas cosas Así que Vamos por aquí Estamos Cuidado por detrás Espera, espera, espera Hostia No me podía mover Fuera coñas Se ha quedado No sé No sé qué ha pasado Me ha matado por detrás Pero ha sido una cosa muy rara Ha sido una cosa bastante rara Pero bueno Seguimos, seguimos Venga Primera muerte Bueno, ahí el tío Se ha quedado comiendo la arena un poco Se ha quedado completamente comiendo la arena Pero venga A ver Vamos al punto B Rápido Deploy Venga Ahí vamos Porque el tío ese No sé qué me ha pasado ahí Que no me he podido girar Ha sido una cosa rara Pero bueno ¿Esto qué es? Esto es Ojo Hostia No me jodas ¿Tú un lanzallamas? Fuera coñas ¡Oh! Hostia Nada más empezaron un lanzallamas Me cago en la puta Tú Pues venga Lo voy a aprovechar El tío tiene que ser muy lento Eso sí Pero vamos a aprovechar el lanzallamas Ya lo que lo tenemos Vamos al punto C Y vamos a ver qué tal Venga Vamos a ver qué tal Vamos a saltar por aquí Venga Y vamos a ver Si llegamos al punto C Bueno a ver El lanzallamas no podré darle Evidentemente No llegará No tendrá tanto alcance Bueno me faltan jugadores Estamos todos Sí 32 contra 32 O sea Perfectamente Pues Pues Se puede O sea Me refiero que Estamos a tope Pero no veo nadie Quiero ver gente Quiero ver peña Quiero reventar Venga el lanzallamas aquí Te voy a quemar hasta el culo Chaval Te voy a quemar hasta el culo Cuidado eh Cuidado vale Cuidado que voy a tope Cuidado Hostia este es bueno Este es bueno Y voy a ir para el lecho Vale Estamos capturando el punto o no Cuidado eh Cuidado 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 Dos que me llevo Me veo a dos No No le he matado Me ha atropellado con el caballo El hijo puta eh Que buena esa muerte ahí Me ha matado Mirad el tío se ha quedado ahí con la pierna En plan pa' cuenca Me cago en la hoja Me gusta ese atropello Vale venga vamos Bueno aquí se está liando uno Mira el tío del caballo ahí Venga vamos Vamos a elegirnos Para que veáis algo diferente Ya que estamos de cerca Pues vamos a elegirnos Modo asalto Vale No me gusta mucho Pero para que veáis cosas Mira aquí está el tren El famoso tren El cual tiene un arma por detrás Pero bueno En fin El modo conquista No es mi modo favorito De Battlefield Pero como Bueno pues va a ser Hostia hostia el arma Como se va que real Que real No esta arma es de cerca eh Esta arma de lejos Es una auténtica mojón De mucho cuidado eh Cuidado 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 Vale perfecto Hostia primero que me llevo por aquí Segundo eh Segundo Ese es bueno Ala ala Que me acabo de comer Que me acabo de comer Que me acaba de dar completamente A ver este que tiene Este tiene pipa Y al 3 tenemos esto Que es un explosivo Bueno a ver si se destruye eso Quiero verlo Como digo A ver Se destruye Si me gusta me gusta Y esto que es Estos son explosivos Los clásicos explosivos Vale perfecto Me gusta esta A ver voy a poner un explosivo por aquí A ver si se destruye esto Hostia que ese es malo Toma me lo he llevado Y me he cargado la casa Si me lo he llevado Y me he cargado Que épico tío Mira Hostia tío pobrecillo Hostia Que guapo tú Que guapo Y bueno Y creo que aquí Aquí el cuerpo cuerpo Con la pala Hostia golpe De enterrador Cuidado que aquí Nos dan el golpe De enterrador Que bueno tú Madre mía Pues la verdad Que muerte Saca de mal ese hombre Me cago en la puta Que épico amigos Que épico Madre mía Me está encantando el juego Vale cuidado Cuidado por aquí Por detrás Cuidado por aquí Por detrás Vamos a lanzar una Cuidado Te lanzo Mierda Te la comes Te la comes Se ha comido No ha muerto Mierda Me ha pillado lanzando Una granada el cabrón Y no me la ha podido llevar Pero bueno La balística del daño Es una de las cosas De las que siempre me he quejado De Battlefield 1 Y de momento la balística No es que me encante Porque hay que matarlos De varios toques Pero no está mal Vamos a probar el médico Ya que hemos probado varios Y bueno vamos a ver el médico Por ejemplo Tenemos con el médico Un rifle Joder mierda Aquí tenemos la aguja Para curar Ahí estamos Cuidado 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 Mierda no Demasiado tarde No hostia 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 Cuidado cuidado por detrás Cuidado Oh que buena Me acaba de salvar mi compañero Que buena Bueno no me gustan este rifle No me gustan este rifle Y esto es para curarnos Que acabo de lanzarlo por aquí Cuidado me acabo de curar Si Cuidado Aquí lo lanzamos Y me lo cojo Si Y te curas Perfecto Vamos a ver Vale perfecto Lo clásico los Battlefield Pero en la segunda guerra mundial No me gusta nada el médico No me gusta nada el médico No me gusta el rifle este Pero bueno Supongo que si lo sabes manejar Pues será una hostia Una Una O sea Vale cuidado este es bueno Este es bueno coño Susto me da hostia Susto Vale estamos Está la cosa igualadita La cosa Cuidado por detrás Cuidado Hijo de puta Hijo de puta Cuidado una zanita por aquí A ver quien hay Eh recargamos Recarga 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 con cuidado Ahí estamos Tarde en recarga Eso es real A ver si se asoma Se asoma Cuidado Cuidado que A ver vale 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 Vamos a ir por aquí Vale me está gustando Muchísima Muchísima la jugabilidad Que es la clave de un Battlefield Amigos Me está gustando Evidentemente es arcade O sea eso No hay que ponerlo en duda Estamos jugando en Battlefield No pueden hacer un juego Concretamente real Para eso hay otra clase de juegos Y la clave de esta clase La clave de Battlefield Es que es un arcade Completamente Este es el modo bayoneta Del cual vamos a correr un poco Ahí lo matamos Perfecto Uno que nos llevamos Madre mía Pues para ser mi primera partida No está nada mal Porque deciros que es muy difícil El tema de apuntar y eso Esto lo puedo coger En serio Lo puedo coger y esta que arma es Vale un francotirador Me gusta Me gusta A ver Ahora que vemos A ver si vemos un buen francazo Eh ya deciros Que mi clase va a ser el francotirador O sea estoy completamente seguro A ver si lo vemos Por aquí Eh a ver Salta Que malo soy Dios Que malo No soy Con el francotirador Hay que aprender muchísimo Pero muchísimo es Vale Ojo Toma por aquí A ver asómate Asómate si tienes huevos Que te pega un tiro En toda la puta cabeza Vale ¿Sabéis por qué disparo adelante? No No He disparo adelante Porque el saque iba a saltar Porque este arma Tiene muchísimo retroceso Cuidado eh Recargamos por si acaso Mierda Mierda Me ha pillado Me ha desvelado Eh le he dado eh Eso no me gusta No me gusta que le haya pegado un tiro No me gusta que le haya pegado un tiro Eso es lo que no me mola Mierda Mierda Me he cambiado arma Eso que no me mola ¿Veis? Una cosa no me mola Cuidado eh Cuidado que viene tío Cuidado que viene Espérate 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 Eh que cabrón Por detrás Que cabrón Me ha hecho ahí la animación Mira 2-1 eh Le voy ganando yo Ah te jodes Bueno pues vamos a probar la otra Oye vamos bastante bien Joder Llevo 5 muertes Así a lo tonto Pero joder Bueno evidentemente Y de los que más de la partida Porque la gente gana puntos Por capturar Acordaros Vale pues vamos a probar El que nos queda El modo El suporte El suporte Que es el que menos me gusta siempre Que es más de cerca Mira el arma que me lleva Pero como digo en este Primer contacto de Battlefield 1 El cual me está gustando muchísimo Madre mía Muy buenas No me he esperado tan buenas sensaciones Y de verdad Lo digo completamente en serio A ver si podemos llevar algún vehículo El cual no hemos llevado aún El caballo Lo llevaremos Aunque no me ha dado mucha atención Porque caballos Hemos manejado muchos juegos Aunque evidentemente Al ser Battlefield Fiel es la grata sorpresa Así que a ver si tenemos Esa oportunidad Y si no pues eso Explorar el mapa Lo estamos viendo también Y seguir matando aquí Buenas partidas Bueno hay un tanque Me puedo subir al tanque Si me voy a subirnos al tanque Ahí estamos Venga venga Uno que me llevo Uno que me llevo No no me gusta balística Eso le he fusilado Y sigue en pie Vale acaba de morir Perfecto Nos llevamos Eso es Y cuidado que hay otro por ahí Lo habéis visto Venga 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 Bueno aquí El tema de las armas Cambia muchísimo No ha muerto Eso es lo que no me mola La balística Yo deciros que creo que Este juego va a jugar En el modo extremo Llevo a uno Pero oh Venga vamos Vamos Otro Otro me lo he llevado 8 kills Llevo 8 kills Ostia está muy bien Ahí está 8k Está muy pero que muy bien Ideas Llevo 4 O sea Llevamos de los que más De la partida Junto a los primeros Que van ahí 9 8 tal Pero no ganamos puntos Por el tema de Capturar Pero bueno A ver Vamos a explorar Venga vamos a centrarnos Un poquito Vamos a cogernos No sé cuál Cogerme Voy a cogerme el scout Que es el que más me gusta Vamos al punto F Que es un sitio diferente Mirad Tan diferente Madre mía Esto lo puedo manejar No me jodas Oh que guapo A ver Apunto por aquí A ver Y a ver a quien veo Voy a disparar Por disparar Pero esto El apuntaje Es bastante complicado Cuidado eh Cuidado Vale aquí son buenos Voy a disparar por disparar En cuanto vea a alguien Ahí imaginaros A ver dónde está Imaginaos Ostia que bien hecho Vale Y si recargo Ahí mira Ostia que bien Ala Tira con toda la perola Joder Y va a recargar Hace la animación de recargar Me encantan Esos detalles Porque te hace sentir En la guerra auténtica Que el recargar Recargues Esas Esas pequeñas pijotadas Creerme Que son cosas que se valoran Al menos yo Las valoro muchísimo Vamos a este punto otra vez Bueno no Nos hemos subido A un tanque concretamente Bueno aquí estamos Como al principio de la partida Aquí estamos con esta especie De ametralladora Así Una ametralladora pesada Por así decirlo Vale La cual tiene balas infinitas Como en todos los Battlefield Y bueno a ver si avanza bien en este Por fin para aquí Así le damos Le damos la Le damos la Veis ahí el daño que le hago Perfecto Y bueno aquí el tío Pues está un poco bizco Por lo que se ve No Mira me puedo cambiar al F4 Al F4 Me puedo cambiar de posición Al F2 Nos subimos A ti Y al F3 Bueno Pues a ver si vemos a alguien Y le podemos volar el perolo El tío va Siendo como bueno Aquí el hombre va un poco Bueno este Vamos al Estamos en el punto En el punto de que podemos girar Creo que completamente la torre A ver a ver Aquí vemos por aquí Bueno aquí el caballo Caballo Quiero subirme al caballo Para mostrarlo Nos subimos al caballo Eso es Aquí está el caballito Y bueno el caballo Es bastante difícil Yo creo que el caballo Sirve más para movilidad Cuidado Que he visto ahí He visto ahí Tío o soy yo No puedo apuntar ni nada No El caballo Para atropellar y poco más Bueno aquí vemos la movilidad Del caballo Me recuerda mucho Al Assassin's Creed Lo digo en serio Y bueno pues Vemos que es bastante real Que es bastante Bueno Que es una pasada El este es una pasada Vamos por el desierto Como digo quiero mostraros Todo lo de este mapa Vamos al punto Bueno vemos que el mapa Es enorme Mira mira que guapo La sensación de estar Mira mira que guapo Ahí con el jeep El caballo Esa sensación de sentirte En una guerra De tener libertad Y bueno los gráficos Amigos un escándalo O sea los gráficos Quien tenga un pepino de PC Vais a disfrutar Pero vais a disfrutar De lo lindo Me está encantando Gráficamente el juego Y no es lo mismo verlo Bueno no es lo mismo verlo Por gameplay Que aún así Si que se aprecia Bueno me sugo otra vez Pero que pasa aquí Baja Baja eso Y bueno vamos a capturar Este punto El cual lo estamos capturando Nos cogemos pipa Por ser las moscas Caballo no te vayas Porque evidentemente Si te vas Cuidado eh Cuidado Cuidado Eso que cojones ha sido Cuidado me están pegando tiros eh Hostia que real Que real eh Mirad que guapo La sensación de que te estoy Disparando un tanque Desde Bueno es brutal Vale Estamos capturando el punto Nos dan puntos Eso es Y bueno a ver A ver esto que es Que lo he visto Y esto es Ojo a esto que es Ojo a esto que es Esto que es No se que cojones Es esto Z Ah Solo se puede usar así En serio Osea digamos que esto Es como un francazo O algo A ver Ostia chaval Ostia Pidazo de arma Que acabamos de descubrir Vale hemos capturado el punto Nos subimos al caballo Y bueno se ve Que como en lanzallamas Hay como armas muy potentes No Bueno mirad Para cambiar de vehículo Para que veáis Bueno a ver Evidentemente Cuidado eh Cuidado vale Voy a probar este arma De lejos Z Z Z Y ahora le damos eh A ver si se asoma Tiene cojones el tío Ah no te asomas eh Guau como me molaría Que se asomas E intentar Ahí estamos Estamos No se si le he dado Evidentemente no Pero La intención está dada Estará muerto Ese tío está más muerto Que la hostia Bueno nos subimos al jeep Este al cochecito Para que veáis también Venga vamos con el cochecito De papamampam Esto en escuadrón Tiene que ser la hostia Míralo el tío ahí Madre mía Que guapo Tormentita de arena también Venga vamos Cochecito Que volando Vas con velocio Que guapa la arena Como eso Estoy enamorándome De este juego En serio Me están inflando eh Cuidado Cuidado Mirad la sensación De que te estén disparando Vamos a esquivar Vamos a esquivar Primera persona Vamos Vámonos Vámonos chito Vámonos chito Vamos al punto de Hostia Hostia me la llevo Mierda Me lleva la hostia Me lleva la hostia Que no me dispara el tanque Que no me dispara el tanque Por favor ten piedad Cristo ten piedad Venga saltamos por aquí Saltamos por aquí Vamos llegamos al punto de Nos bajamos Eso es Y ahora venga A ver a quien le damos estopa No me gusta este arma Este arma tiene que estar Muy estancada Porque te tienes que apuntar Así que Cuidado Me han de pegar un tiraco Este es malo Bueno Este es bueno Coño no me sale nada Hostia sin tiraco La que hace pegar Capturamos 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 Y me subo Ahora me subo aquí A ver A ver que me toca los cojones A ver Que me quiere tocar los cojones A ver Asomaros El tren ¿Por qué no viene el tren? Asomaros hijos de puta Ahí está Cuidado eh Cuidado Cuidado Que he visto uno eh Vale lo he matado 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 No se sobrecalienta esto Vale a ver A ver A ver Cuidado eh Cuidado Cuidadito Me cago en la puta Que estoy on fire Vale hemos capturado el punto de Así que aquí no hacemos nada más Vamos a movernos No me gusta este arma tío A ver si me matan ya Y cambio Nos quedan 5 minutos Y hemos visto muchas cosas Me gusta mucho amigos Me está encantando Battlefield 1 Me está encantando Con la pipa de lejos Es que no tengo armas Toma Le he pego Ah lo he matado Lo he matado Bueno No enemigo hit Joder con el puto hit que le he pegado Eso es lo que digo coño Dos tiros a la cabeza Tendría que morir Pero bueno es Como digo esto Esto es Battlefield 1 Y es lo que hay Vale esto es Battlefield 1 amigos Y es lo que hay Pero bueno en fin Vale Vamos a ver Vamos a cambiar de clase Ya que hemos Bueno scout no me gusta Médico tampoco Venga el asalto en el punto Por ejemplo Aquí Venga vamos a desplegar aquí Así podemos Que se está liando parda Y nos bajamos Para liarla Esta arma de cerca Tiene que reventar De una forma bestial Vamos al punto C Como lo estamos capturando Eh Quiero y me gustaría Cuidado 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 Ha cubierto Ha cubierto Ha cubierto Eh Hijo de puta Me cago en dios La única sensación La única sensación Que tengo Que el mapa es tan grande Vale Que me gustaría Librar más combates épicos En plan Venga 5 aquí 5 allá 10 aquí ¿Entendéis? Me ha faltado esa sensación Lo único Pero no puedo juzgar Porque evidentemente Tenemos que ver Su modo de Modo trincheras El cual no podemos juzgarlo Hasta que no lo veamos Así que Esa Cuidado eh Cuidado 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 No se A granada Venga venga Uno por aquí Perfecto Otro por aquí Venga vamos Vamos Otro por aquí Dos que me llevo eh Dos que nos hemos llevado Dos que nos hemos llevado Está muy bien Mira Joder Al final he quedado Entre los 15 primeros Está muy bien Pero como digo Quería mostraros todo Y joder Que buen Que buen primer contacto Venga Aparece rápido Que tengo ganas de jugarlo Mira el tío Está ahí en posición fetal Y vamos a poner Es que no me ha gustado el médico eh El arma este Pero venga Por cambiar un poco Para que lo veáis Y a ver si curamos a alguien Vale Lo matamos Lo matamos ¿Veis? Eso es lo que os digo Le he pegado tres tiracos En todo el pecho Y el tío no muere Yo la balística Pondría que Un poquito de más daño Esto es gusto personal ¿Vale? Pondría un poquito de más daño Porque veis Bueno un poquito Cuidado cuidado Mierda Bueno hemos matado a uno Llevo 11x Hay un tío que lleva 26 Ese tío vamos Tiene que ser un Maldito pro Vale Reaparecemos El tío aquí saltando Y vamos a escogernos El support no me gusta Porque es muy de Bueno vamos a escogernos al support Si Aunque no me guste Porque como estamos Librando combates de cerca El support puede hacer aquí Bastantes estragos ¿Vale? A ver Cuidado que hay un fragotilador allí El cual es aliado Vale Cuidado 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 que he visto Vale Vamos a poner por ejemplo Esto aquí Y esto que es al 3 Si no lo he visto Esto es para poner y explotar ¿Vale? No está mal Pues si queremos hacer No si no es Cuidado eh Cuidado Cuidado por detrás ¡Por detrás! La que nos ha liado el tanque chaval La que nos ha liado el tanque Sabrá El tanque se ha cepillado seguro A nosotros tres seguro eh Me cago en la leche tú La que nos está aliando Y por cierto no sé cuánto vamos En la puntuación Ahora veremos Venga revivimos rápido Y vamos a escogernos Depende de los puntos que tengamos Ojo que nos están remontando Ni me había dado cuenta Vamos a escogernos al support otra vez Pero aquí estamos en un punto Que estamos completamente rodeados Estamos completamente rodeados Y aquí lanzamos la granada A ver cómo explota Quiero verla de cerca Vale Bueno y deja ahí un buen hueco Me encanta eso Me encanta esa sensación De sentirte Cuidado cuidado Joder están por todos lados Aquí en el punto este No podemos reaparecer Porque tenemos allá Lo único que nos ha falta por manejar Es ese tanque La primera guerra mundial Tan clásico Con esas ruedas giratorias Que fueron una revolución En esa época Eh Lo único que nos ha faltado Porque por lo Bueno y el avión Pero bueno el avión Nos podéis hacer perfectamente una idea Vamos al punto pues De no aviones y tal Cero Pone por aquí Vamos a escogernos Puff Médico tal Vamos a escogernos otra vez Y a mí me gustaría A mí un tanquecito No estaría mal A ver si sale Venga un minutito Un minutito Pues nada Vamos a escogernos el support Otra vez Es que el support Yo creo que aquí Puede reventar Pero si me dejan avanzar Porque estamos Bueno mira 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 este Venga vamos 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 Nada Madre mía Pero aquí la peña ¿Dónde está? El tanque ese se está cepillando A todos los otomanos El tanque Míralo Mira el caballo Mira el caballo Como se mueve El caballo deciros que muere Pero por el tema De la protectora de animales No hacen que mueran rápido Porque si no Eso es una matanza de caballos Auténtica Me parece bien que lo hayan hecho así Bueno chavales Deciros que nos están pegando Ahora un parizón de pronto Así va y de feis Me voy a coger el francotirador Deciros también que mi clase Va a ser el francotirador Confirmado al 100% Que mi clase Va a ser No es dificilísima Es una clase Madre mía Pero ¿Qué pasa aquí tío? ¿Ese quién es? Bueno este tío Se llama Russian No este Third white hate Que va Pues va a los últimos Pero bueno Madre mía Muy buena Primera toma de contacto Menudos gráficos Lo estamos viendo A la máxima calidad Recordaros Vamos al punto Pues el punto Bueno Vamos al punto G A ver si podemos hacer algo De acabar Porque va a acabar ya enseguida Seguro que nos habremos dejado Cosas por ver Pero he intentado Creo que enseñaros el mapa entero Como lo hemos visto Un poco la jugabilidad Hemos quedado al final Por una buena posición de tabla Hemos visto momentos muy épicos Y ahora le vamos a pegar Un tiro en toda la chola ¡Olé chaval! Me cago en la puta Si mato a ese ya Bueno me corono A ver No 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 creo Bueno aquí el tema Del francotirador Evidentemente va a ser La clase más difícil Con diferencia Y si le doy en movimiento A este tío Vale cuidado eh Le había dado eh Le había dado Cuidado ¡Lo mato otro! ¡Madre mía! Sito venga Lo hemos matado eh Lo hemos matado chaval Y matados A ver si Esto no lo digo de coña A mi los shooters me encantan Soy un amante de los shooters Pero de los buenos shooters No de los malos Ya sabéis a cuáles me refiero Y este juego es muy buen shooter Creo que va a ser ahora mismo El shooter del mercado Y deciros que voy a intentar No ser un pro de LCS Pero voy a intentar hacerme profesional En sentido de Practicar muchísimo Con el francotirador Con el scout Hemos perdido por 30 puntos Pero como estaba diciendo Voy a intentar jugar Muchísimo Muchísimo Con el francotirador Con la clase de scout Quiero hacerme muy buen jugador Y jugaré a tope Amigos Muy buenas sensaciones Primera toma de contacto Con Battlefield 1 Primer contacto Muy positivo Tengo muchas ganas De ver más mapas De ver más clases De ver más armas De ver más vehículos De ver más guerras De ver más modalidades Porque acordaros Que estamos viendo Una de las modalidades Que a mi personalmente No me gusta mucho Que es el modo conquista Pero ese modo guerra de trincheras Tengo muchas ganas de verlo Así que amigos Espero que os haya gustado este vídeo Estad atentos al canal Por lo de directos Que puede caer de este juego Estad muy atentos Dejarme un buen like Dejarme un comentario De que os ha parecido Esta primera toma de contacto De este primer contacto Un análisis Y yo responderé En las preguntas Y en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Y tengo muchas ganas De Battlefield 1 El cual os digo Que va a ser un juego Importantísimo en el canal Y sobre todo Adentrarnos en la primera guerra mundial Como jamás Lo han logrado Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!